Hola, ¿qué tal a todos? Soy Carolina Barrios y les doy la más cordial bienvenida a Agenda U, el programa que te mantendrá tanto de todos los eventos y actividades de la Universidad Autónoma del Caribe. ¡Comencemos! El pasado 5 de junio se llevó a cabo la jornada de orientación académica para los estudiantes de 11 grado en el Teatro Mario Ceballos Araujo, donde participaron distintas escuelas tales como el Instituto La Salle, Nuestra Señora de las Mercedes, Las Malvinas y la normal La Hacienda. Melani Mecino estuvo para cubrir este evento. Melani, adelante. El principal objetivo de este evento es ayudar a todos los estudiantes de grado 11 a descubrir sus pasiones, desarrollar sus habilidades y tomar decisiones informadas sobre su futuro profesional. Estamos muy contentos porque ellos van aquí a vivir la experiencia de ser estudiantes Universidad Autónoma, quiere decir estudiantes UAC. Vamos a conocer o van a conocer los elementos diferenciadores, los campos de acciones, los planes de estudio, las ventajas de ser estudiante universitario de acá a la Universidad Autónoma y, por supuesto, lo más bacano es qué tenemos para ustedes acá, para los estudiantes en nuestro campus. Adicional a eso, los jóvenes conocieron todos los programas de estudios que están disponibles en Nuestra Alma Mata. Uniautónoma avanza. Se llevó a cabo el lanzamiento de la radio cultural Uniautónoma, la emisora que ha marcado un hito para la historia de nuestra universidad, con el fin de seguir haciendo historia en el Caribe colombiano. Melani Mecino estuvo ahí para cubrir este evento. Melani, adelante. Su objetivo principal es ofrecer una plataforma de comunicación y entretenimiento que aborde los intereses, inquietudes y necesidades de los oyentes. Una de las razones de tener una emisora en una universidad es porque aquí tenemos programas de comunicación social, periodismo, tenemos programas de comunicación audiovisual y además los otros programas que también pueden aprovechar la emisora, pero sobre todo estos donde se forman las futuras generaciones de periodistas y comunicadores necesitan este espacio que es la emisora para empezar a desarrollar sus habilidades, sus competencias y de esa manera pues también transmitir lo que la universidad hace, lo que la universidad le aporta en su proyección social a Barranquilla y la región Caribe. La programación de la emisora incluye una variedad de contenidos como música, programas de debate, noticias y eventos relevantes. Recuerden que mi nombre es Carolina Barrios y esto fue Agenda U. Nos vemos en la próxima emisión.